Continuamos con el testimonio de otro médico especialista, al que llamaremos Tomás, quien labora en otro hospital público. Le preguntamos cómo se vive el momento de mayor gravedad de la pandemia del COVID-19 y esto fue lo que respondió. Doctor, ¿qué significa para usted como médico y para los trabajadores de la salud estar en la primera línea de atención del COVID-19 en un hospital público en el momento de ascenso de la clima de contagio en Nicaragua? Bueno, la verdad es que las primeras sensaciones son de aprehensión, de temor, de inseguridad, pues tanto para uno mismo como para los compañeros de trabajo, ¿verdad? Que comparten con uno esas atenciones a los pacientes. Y lógicamente uno como médico también siente pues mucha preocupación y mucho temor por la salud y la vida de los pacientes que llegan. ¿Cómo valora las condiciones de protección para usted, para el equipo médico? ¿Se ha producido casos de contagio en el hospital, de médicos y de personal de salud? Definitivamente que la preparación ha sido insuficiente. Si comenzamos porque no hubo capacitación en el uso de equipos de protección personal, nunca hubo una definición apropiada, ha habido mucha improvisación. Muchos médicos, enfermeras y personal de apoyo han tenido que comprar muchos de los equipos de protección. Se han recibido donaciones de particulares, de instituciones no gubernamentales, etcétera. De manera que uno siente que realmente el nivel de protección que debería haber no es el apropiado. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Probablemente los hospitales que tienen definidas salas COVID tengan problemas pero no son problemas tan grandes como los hospitales que no son destinados COVID o no digamos ya los centros de salud de atención primaria. Entonces el mayor riesgo lo veo yo en estos médicos, enfermeras y laboratoristas, etcétera, que están fuera de los hospitales COVID, donde si en los hospitales COVID no existe la preparación ideal para atender a estos pacientes en estas unidades externas, por llamarlo de alguna manera, la preparación es mucho menor y por lo tanto el riesgo es mayor porque ya sabemos que en esta fase donde cualquier paciente o cualquier persona, mejor dicho, se puede considerar portador del virus, las consultas en los centros de salud o en los hospitales que son abiertas, entonces la tasa de contagio suele ser mayor y lo estamos viendo. Si miramos nosotros el personal de salud que ha sido afectado, principalmente ha sido de hospitales que no son formalmente hospitales COVID. Si usted pudiera comparar lo que ha ocurrido en el hospital en esta semana en relación a las últimas tres semanas en cuanto a la demanda de pacientes que requieren cuidados intensivos y por el otro lado el número de fallecidos, ¿se mantiene igual, ha disminuido o ha aumentado? Creo que la atención se mantiene igual o tal vez un poco mayor. Lo que ha sucedido es que se han habilitado nuevas instituciones o nuevos lugares donde se están atendiendo pacientes, de manera pues que los hospitales que estaban sobresaturados han tenido una percepción de menos casos, pero por lo general se mantienen llenas las salas, es decir, los índices ocupacionales son prácticamente del 100%, se han habilitado salas donde habitualmente no se hospitalizan pacientes y eso hace que hospitales pues que tal vez tenían determinada cantidad de camas, en realidad hoy en día están funcionando con muchas más camas con índices ocupacionales cercanos al 100%. Y de acuerdo a la experiencia que ha vivido en el último mes, ¿se puede estimar, por ejemplo, cuántas personas fallecieron semanalmente en el hospital como consecuencia de esta crisis sanitaria? Sí, uno se da cuenta, porque platica pues con los demás colegas de otros hospitales, de que aproximadamente pudieron haber estado falleciendo hace unas dos semanas entre 30 y 50 pacientes por día a nivel nacional. Esto sin tomar en cuenta los pacientes que fallecen en las casas, que fallecen en las calles, ¿verdad? Que son imágenes públicas que se han visto, de manera que en grupos de médicos comentamos que aunque no hay estadística totalmente de certeza, probablemente la cantidad de fallecidos hasta la fecha puede andar alrededor de los 1.200, por lo menos. ¿Y cuántos pacientes se recuperan? Por ejemplo, cada semana hay pacientes que logran ser dados de alta. ¿Cuál es el índice en relación a aquellos pacientes que han tenido atención de gravedad, ya sea en cuidados intensivos o que han tenido que ser intubados? Sí, afortunadamente la mayor cantidad de personas van a tener enfermedad leve o recuperable. La mayor parte de las personas no van a morir, pero lamentablemente, y ningún médico está preparado, nunca va a estar preparado para ver morir tantas personas como están muriendo ahorita que no tendrían que morirse. Y eso es una de las cosas que, además de los equipos de protección física, creo que vale la pena señalar, ¿verdad? En cuanto a la preparación. Estos médicos, que son seres humanos, muchos de ellos son médicos en formación, médicos residentes, médicos jóvenes, nunca vamos a estar preparados, ni física, ni mental, ni espiritualmente, para ver morir tanta gente. Y tomemos en cuenta las condiciones en las que se trabaja. Ya decíamos, los horarios son extenuantes. Cuando tienes el equipo de protección personal dentro de la sala, tienes limitaciones para tus necesidades básicas. Los horarios de alimentación tienen que estar regulados, porque no te puedes quitar el equipo con lo caro que son y escasos para salir a comer a la hora que quieras. Entonces son horarios bien limitados hasta para las necesidades fisiológicas, para hidratarse, para tomar agua. Todo esto es sumamente agotador física y mentalmente para los médicos. Sin embargo, doctor, los pacientes que están en las afueras de los hospitales se quejan y lamentan, por una parte, la falta de información. La población reclama sobre el hermetismo del Ministerio de Salud, datos que está brindando que no resultan confiables para la mayoría de la gente, o el hecho de que no se conocen cuántas pruebas se hacen o los resultados de las pruebas. Las autoridades del hospital o el Ministerio de Salud han brindado alguna justificación sobre por qué se maneja la información sin transparencia. No, no ha habido. Y la verdad de las cosas es que así como la población general y todo el país se pregunta por qué, eso pues nosotros que sabemos de primera mano la realidad, pues lamentamos mucho la falta de transparencia y la falta de información, porque si quieres corregir un problema, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Y cuando el problema se minimiza o se manipulan los datos, se cambian diagnósticos, en las estadísticas, de un problema que es real porque la gente lo está viendo en los barrios, lo está viendo en los cementerios, lo está viendo en las funerarias. No solamente acerca de los fallecidos, de los más dramáticos, sino que de los enfermos y de lo que significa para la economía, de las familias, los grandes gastos que hay que hacer, por ejemplo, el oxígeno. Hay muchas familias que están endeudándose para poder conseguir un tanque de oxígeno para un paciente que está siendo manejado en la casa o que tal vez ya fue dado de alta en el hospital, pero que quedó con secuelas, ¿verdad? Porque eso es algo bien importante. Esta enfermedad, en muchos de los pacientes que se van a recuperar, ellos van a quedar con secuelas, van a ser licitados respiratorios, que van a, algunos de ellos, a ser oxígeno dependientes, por ejemplo, o que si es un albañil, un trabajador que ocupa su casa física, prácticamente va a quedar limitado para poder trabajar. Entonces, hay una serie de consecuencias socioeconómicas posterior a la crisis, no solamente el desempleo actual y las empresas que han tenido que cerrar, sino que también la capacidad física de muchos de estos pacientes que van a quedar con secuelas. Muchas personas han recibido diagnósticos y, por el otro lado, incluso actas de defunción que dicen que han fallecido por neumonía típica, por tromboembolismo pulmonar, incluso el familiar de un fallecido que murieron, que su padre había muerto de eso, sin nombrar la enfermedad. ¿Cuál es el protocolo del MINSA para determinar quién es un paciente COVID en el hospital? Sí, bueno, básicamente el diagnóstico tiene que estar pasado en la prueba. Y eso tiene entonces que ver con que no se están realizando las pruebas o el proceso de toma de las muestras y de diagnóstico y de documentación en un expediente. El diagnóstico es limitado, esto ya se sabe desde un inicio. Entonces, un médico, a veces la población acusa a los médicos de que están siendo cómplices de ciertas cosas, etcétera, pero el médico, si no tiene el medio diagnóstico, no puede sacarse de la manga el diagnóstico, en este caso de COVID. Entonces, si la institución, tanto a nivel público como privado, no tiene la información o el médico para decir esto es COVID, entonces no lo puede registrar formalmente en un certificado de lo que está ahí. Entonces, tal vez se podrá limitar únicamente a determinar de qué es una neumonía atípica. COVID no mata por ser COVID. Lógicamente provoca una serie de cambios y de problemas a nivel del cuerpo y del organismo que son esos, ¿no? Que son la neumonía, el tromboembolismo, etcétera. Entonces, de manera que al final yo creo que la estadística que si dice COVID o no dice COVID no es que vaya a ser relevante, ¿verdad? Pero lo importante es que vamos a ver eso que decíamos antes, una gran cantidad de enfermos, una gran cantidad de lisiados respiratorios, una gran cantidad de fallecidos que no son, digamos, no es posible dejarlos de documentar y de poner en evidencia. Lo ideal es que exista esta cuarentena para aplanar la curva y para que nos permita en los hospitales atender en un mayor periodo de tiempo, porque eso es lo que significa aplanar la curva, ¿verdad? No es que los pacientes van a ser menos, en realidad, si sumamos todos los pacientes en el periodo, pero nos va a permitir que sean esparcidos más en el tiempo, de manera que haya más capacidad a nivel hospitalaria, tanto física de equipos como de la capacidad física y mental del personal de salud, de los médicos, las enfermeras y el personal de apoyo para poderlos atender a como es debido. ¡Gracias!